De regreso a CIPSE en Noticias Más Temprano y en la línea telefónica tengo al senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Muy buenos días, senador. Qué gusto saludarle. ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por estar en comunicación, senador. Pues mucho que platicar, gestiones y muchos temas que están actualmente ahorita circulando. Me gustaría pudiéramos comenzar con parte de estas gestiones que ha hecho usted en el extranjero, donde esta ley impuesta años atrás que no permitía que de alguna forma esta matrícula consular pueda ser como un documento de identificación. ¿Pudiera platicarnos un poquito de estas gestiones que ha hecho? Con mucho gusto. El Senado de Arizona, aquí tienen cámaras de dictados y cámaras de senadores. El Senado de Arizona había prohibido el uso de la matrícula consular, la expedición de la matrícula consular. ¿Qué es la matrícula consular? Es la credencial que te da el consulado, que te identifica. Y el chiste de esa matrícula es que te sirviera para realizar trámites, desde abrir una cuenta de banco, sacar tu licencia de conducir. Y obviamente es un documento que a falta de una residencia era muy útil. En época de Trump, un poquito más atrás, esto se prohibió totalmente. Y ahora, pues afortunadamente con la intervención del Congreso Mexicano, pidiendo el apoyo de los legisladores norteamericanos, esto ya se logró, ya es un hecho. Ya en Arizona solamente falta la expedición del decreto por parte del gobernador para que sea nuevamente la matrícula consular, un medio de identificar. Perfecto. En este caso, los residentes ahí en Arizona, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Es acercarse al consulado? Acudir al consulado, acudir al consulado, a donde, por cierto, llevaremos pronto, apenas se pueda, música yucateca, como nos pidieron. Y pues es fundamental que mantengamos estas relaciones y que utilicemos nuestra red consular. A mí me da mucha tristeza como hay tantas cosas que podrían estar a la disposición de los paisanos y de nosotros mismos, de aquí mismo, en Yucatán, y no las utilizamos por falta de esa sincronización entre la representación de México en el extranjero y las autoridades aquí. Yo creo que esta, por ejemplo, es el resultado de una buena gestión, de un planteamiento de argumentos y creo que si también exportamos nuestra música y exportamos nuestras ideas, tarde o temprano vamos a terminar exportando nuestros productos, que es lo que necesitamos para que la gente tenga más ingresos aquí. Senador, ¿y esto es exclusivamente para los connacionales o abre también la puerta para otras naciones? No, claro, este es un logro ya para todos los extranjeros en Estados Unidos. Esto le va a servir a guatemaltecos, a salvadoreños, a hondureños, que hay muchísimos allá en esa zona. Es algo digno de celebrar. Senador, pues hablando de otro tema, esta semana será crucial para el tema de la reforma eléctrica. ¿Qué opinión le merece? Hemos estado en contra de la reforma eléctrica, que lo hemos expresado a los coordinadores en el Senado. Ayer las comisiones votaron ya y aprobaron esta iniciativa del Ejecutivo, cancelando la posibilidad de que haya un parlamento abierto. Parlamento abierto es cuando se cita a expertos, a personas involucradas, a sectores involucrados. No lo habrá, porque ya no tiene ningún chiste que haya parlamento abierto cuando ya se votó la propuesta. Y seguramente el jueves estaremos conociendo de esta iniciativa y discutiéndola en el Pleno del Senado de la República. ¿Usted estaría en contra? Absolutamente en contra, Humberto. Eso significa energía más cara, menos energía y energía menos limpia, energía más contaminante. Es realmente absurdo. Haz de cuenta que viene una manifestación por el punto de Montejo rumbo a la carretera Progreso y tú solito te pones a marchar rumbo al centro. Así estamos. Esto es ir en contra absolutamente de todo lo que está haciendo la humanidad para disminuir la contaminación, para reducir el cambio climático. Pero además, esto va a aumentar el costo porque estamos diciendo la Comisión, la estamos obligando a que consuma diésel y combustible antes de energía solar y energía eólica. Así es que a pagar más, mi querido amigo. Senador, ¿y cómo se justifica el que se haya presentado esta iniciativa? Lo único que dicen es que hay que rescatar a la Comisión. Fíjate muy bien, no hay que rescatar al restaurante, va a aterrar porque ya no puede pagar. Hay que rescatar a la Comisión. No debería ser al revés, que la Comisión estuviera creada para rescatar esos restaurantes. Pero ni siquiera durante la pandemia la Comisión dejó de cobrar y de cortar el servicio de energía eléctrica. Es increíble. Mientras que en otros países se daba todo tipo de apoyo, aquí esta administración decidió que no, que nos iba a sacar hasta el último peso, estén enfermos o no. ¿Esto pone en peligro contratos, inversión extranjera en varias partes? Bueno, a la inversión extranjera definitivamente, en la audiencia no tiene ningún sentido que tú estés... Están peleando con los perros, no te preocupes. No se preocupe. Se molestaron. Se molestaron. Cuando oyeron lo de la reforma eléctrica. Es todo como loco. El tema aquí es que salvar a la Comisión es poner en peligro a todos. Y además no es cierto. La Comisión no tiene por qué perder. Ya había encontrado un nuevo nicho de negocio y demás con el gas. Tenía, tiene muchísimas más alternativas que no sean la simple de filmarnos, de quitarnos hasta el último centavo. Si se rechaza en el Senado, ¿qué es lo que sigue? Si se rechaza en el Senado, regresa a la Cámara de Diputados. Ok. Y nuevamente inicia todo este proceso. Ahora tú me decías, ¿por qué lo están haciendo? Te digo, ellos creen que hay que rescatar a la Comisión. Esa es su lógica. Que en las administraciones pasadas se puso en peligro a la Comisión. La verdad es que lo que se hizo, porque se logró, fue bajar las tarifas eléctricas. Acuérdate que tuvimos aquí en lo particular en Yucatán dos años de tarifas, mucho más en el promedio del resto del país, sobre todo en la tarifa industrial. Y precisamente cuando subieron las gasolinas, cuando subieron los combustibles fósiles, otra vez subió el precio de la gasolina. Porque lo que nos cuesta a nosotros los yucatecos es que no tengamos más remedio de consumir un poquitito que nos llega de las hidroeléctricas de Chiapas y todo lo demás es producido aquí a través de combustibles fósiles, o sea, diésel y combustóleo. Entonces eso te eleva muchísimo el costo de la luz, la tarifa. Entonces eso es lo que tendríamos que buscar cómo romper, pero no, no se ha logrado. Sabía que este servicio de gas tan suficiente, tan constante, que pueda autoabastecerse en la Comisión. Correcto, pues nosotros estaremos muy al pendiente de lo que surja de este tema. ¿Algo más que quisiera comentar, Senador? Bueno, solamente darte las gracias, me suma un verso y efectivamente, pues estar pendientes porque eso puede significar, pues en el peor momento, la peor decisión. Muchos restaurantes, lugares están, empresas están a la espera de qué va a pasar cuando se reactive la economía completamente. Realmente tienen la esperanza en eso y si se reactiva y se disparan los precios de la energía, pues no va a ser para nada una buena noticia ni una buena señal. Claro, le agradecemos muchísimo la llamada y la información. Le enviamos un cordial saludo. Muchas gracias, Humberto, muchas gracias. Muy buen día. Gracias. Gracias.